Fabián, buen día. En principio preguntarte cómo tomás esta oportunidad, qué representa para vos este presente dirigiendo la primera de Newell's y después si ya tenés el equipo para también. Buen día. Esto es un sueño para mí y para los chicos que somos parte del proyecto de Inferiore, la verdad que la tomamos como eso, con una expectativa enorme de dejar una buena imagen el lunes. Y con respecto al equipo, ya se le marte prácticamente que le tengo resuelto el sistema y los nombres. Mañana se lo voy a definir a ellos y bueno, ya después lo vamos a dar a la prensa. Fabián, hay reuniones con candidatos a suceder a LIOP, pero bueno, siempre está esa posibilidad de ganar y quedarse. Te dijeron algo los directivos, qué sentís vos y qué hablaste con el plantel y tu cuerpo técnico. Bueno, yo desde el lunes que hablé con Eduardo, el mensaje fue claro, que era un interinato por este partido o hasta que se ruega la salida de Chocho. Eso nosotros lo tomamos así. Con respecto al grupo de laburo, vinimos con mucha expectativa, con muchas ganas. Por ahí el primer entrenamiento, nosotros queríamos sacarlo adelante para ver también cómo estaba el plantel. Y la verdad que nos encontramos con un grupo extraordinario que entrena, que le mete, que desde el primer momento que le dijimos cómo queríamos entrenar o la intención de jugar, ellos predispuestos al 100%. Así que eso también es lo que nos generó un poquito de alegría y de gana de seguir. Obviamente que si vos me enfrentás a mí, sería lindo. En mi club, acá viví un momento muy lindo y por supuesto que tengo ganas. Pero eso es decir, yo ya no depende de mí. Probaste mucho en la semana, en realidad trabajaste, hiciste tácticos, a los futbolistas los conoces. ¿Te va a costar confirmar un once o por lo que fue la semana sale fácil el equipo? No, bueno, a ver. En sí, el primer entrenamiento o el segundo entrenamiento que hubo cambio, el grupo de trabajo no entendió que era la forma de mantener la expectativa de todos. Entonces fuimos variando, lo fuimos viendo a todos. Recibimos respuestas, te vuelvo a decir, muy, muy positivas. La verdad que si bien tengo definido el equipo o si bien no tengo muchas dudas, se me hizo difícil por el entusiasmo de todos, por las ganas que tenían de estar. Fue fijate que desde el primer día tuvimos todo a disposición, excepto, bueno, Paso, que ayer estuvo salido llenado, pero después el resto entrenó bien, compitió bien en cuanto al fútbol de hoy. Así que eso también habla bien de ellos. ¿Qué análisis pudiste hacer del momento futbolístico negativo con los resultados del equipo? ¿Y qué cosas pensás que tienen que mejorar para ganar seguramente lo que tienen que hacer los lunes? Mirá, ellos son muy conscientes de que no están pasando un mal momento, de que están en deuda con la gente y sobre todo con ellos mismos. Así que el análisis nuestro fue muy rápido. Ellos necesitan el lunes ganar. Nosotros les propusimos nuestra forma de entrenar, nuestra forma de ver el fútbol y de ver la posibilidad que tenían de ganar para el lunes. Lo aceptaron, lo estamos llevando a cabo, nos faltan nuevos entrenamientos. Pero te vuelvo a decir, ellos son muy conscientes de que están en deuda y van a dar el máximo esfuerzo para sacar la partida adelante. Fabián, desde nuestro trabajo en el día a día tratamos de dar justamente con quién va a ser el entrenador, el sucesor de Chocho León. Parecía que los directivos decían, bueno, lo de Garfañoli es interinato y en los últimos días dicen, bueno, si hoy viene el lunes, tal vez por ser de la casa, por estar acá, ya podrías empezar a ser un candidato que esté en la danza para ser el técnico. ¿Cómo ves esta posibilidad? ¿En qué momento de tu carrera te tomaría? ¿Y qué le podrías brindar a Nielsen en este momento, dificultoso en lo económico, necesitado de levantar futurísticamente? Bueno, a ver, yo sé que la mayoría de ustedes, ¿no? Por ahí vio el proyecto de Martín, o sea, la forma de entrenar el organigrama que tenemos y es un proyecto, ¿no? Que lo ideal sería, desde primera edición hasta la décima, eso lo tenemos muy claro. O sea, en cuanto a lo que nosotros podemos proponer es esa forma de trabajar, es más, la estamos llevando a cabo y vemos que hay aceptación, que el grupo lo tomó bien, ¿eh? Y lo que respecta a mí, lo que dije antes, no, yo tengo mucha ilusión con este partido, para mí es un privilegio estar acá, y que sea lo que la comisión directiva decida, no, yo estaré preparado si me toca seguir, estaré agradecido si al marco tengo que volver a mis funciones inferiores, que a propósito también es muy lindo, lo que hago en inferiores. Así que la expectativa nuestra del grupo de trabajo es la mejor. Obviamente con muchas ganas de seguir, pero tampoco, volviendo en el loco, no, pensar que no se puede llegar a dar. Fabián, más allá de los nombres, ¿cuál va a ser la idea para el lunes y el sistema táctico a implementar? El sistema es el 4-3-3, eso es lo primero que está resuelto. Después de los nombres, hoy puede haber una duda, pero el sistema puntual es 4-3-3. Fabián, por tu actualidad como coordinador del club, más allá de interina, todo este, ¿podemos pensar en que va a haber más juveniles de lo normal, o tenemos que pensar en el plantel clásico del lunes? No, bueno, a ver, yo creo que la intención de los juveniles es ponerlos en primera y que los juveniles se detengan, no es hacer debutar por debutar, o no es poner chico porque el coordinador actual va en terenato de primera, no creo que sería lo ideal. Sí, creemos que el día de mañana, por eso lo dije antes del proyecto de inferiores, que el día de mañana nosotros creemos que Neubel, por todo lo que está atravesando, tiene que llegar a ser lo que fue en ese equipo de los 90, 91, que había uno solo de afuera, el resto era todo de inferiores, que eso era la idea principal de este proyecto. Fabián, estuviste probando con un dibujo táctico diferente al que se venía implementando, ¿cómo viste la adaptación de los jugadores y cuál es la idea de juego o qué te gustaría que trate de hacer el equipo el lunes? Sí, bueno, en realidad yo yo jugaba 4-2-3-1, el 4-3-3 por ahí cambia de dibujo del medio, no vendría a ser mucha diferencia. Con respecto a la predisposición de los chicos, la verdad que desde el primer momento que yo les propuse jugar así, ellos encantados, siempre los equipos se van a adaptar a lo que propone el entrenador. Y bueno, y viendo, ¿no? Y la idea de juego es que sepan controlar la ansiedad. Uno sabe que va a jugar de local, sabe que ya está necesitado, que nosotros estamos necesitados de ganar, entonces si nosotros no sabemos controlar esa ansiedad, si nosotros estamos imprecisos, o no entendemos el juego que es jugar 4-3-3 o la forma de jugar 4-3-3, por ahí va a ser que queremos pase, va a ser que estemos apresurados para el arco rival y podemos llegar a correr el riego en el arco nuestro. Fabián, por este sistema y por las características de Sarmiento, hay que pensar que quizás no tenga la posibilidad de estar desde el inicio y que esto le haya en el camino a otro futbolista, por ejemplo, Dennis. No, bueno, la característica de Brian no es así de enganche o de extremo tirado de enganche, ¿no? Nosotros lo contemplamos ahí, yo creo que la función de él es esa. Y después Brian, a ver, está dentro del plantel, como está Dennis, como están todos, lo que te dije antes, no. Desde el primer momento ellos entendieron que yo, es un indepinato, pero que nosotros no venimos a decir, no, pasamos este partido y no volvemos. Nosotros venimos a dejar lo nuestro. El que le toque jugar lo entenderá, lamentablemente tengo que elegir 11, bueno, lamentablemente no, es así el futbol. Pero bueno, yo creo que el mensaje que recibimos de los chicos es que los que le va a tocar, obviamente, van a estar de unánimo, pero los que van a estar afuera van a apoyar porque desde el primer momento les fuimos claros y entendieron qué es la forma de entrenar y la forma de jugar. ¿Cómo definirías a este rival y qué crees que puede llegar a venir a hacer Temperley-Runes? Bueno, estuvimos, analizamos los últimos cuatro partidos, dos de local y dos de visitante, la forma de jugar es la misma, ellos intentan jugar largo, juegan mucho la segunda pelota, nos dejan espacio también para jugar, hemos notado que hay ciertos lugares del campo donde nos van a permitir jugar entre comillas cómodos, que es lo que nosotros tuvimos entrenado esta semana. Así que creemos que va a ser un rival que se va a venir a parar como vino Arsenal, a esperarnos, a darnos la iniciativa y a buscar la forma de que creemos mal parado para salirnos de contra. Fabián, ¿ya definiste quién va a ser tu capitán? Sí, lo tengo definido. ¿Se puede conocer? Sí, va a ser, si llega a jugar va a ser el Bernardo. Bien. La otra tiene que ver con lo personal. ¿Sentís que recorriste todos los caminos necesarios para llegar a este lugar? Dirigiste el Imperio, dirigiste Reserva, fuiste ayudante o formaste parte del cuerpo técnico de Torrente, que te encuentra muy preparado este interinato? Sí, me encuentra bien. Más allá de que, como dije antes, yo tengo una función importante en el club, que es la coordinación. Estuve dirigiendo hasta octubre. Así que me encuentra bien, me encuentra preparado. Todo lo que logré aprender en este nuevo proceso de inferiores también me sirvió muchísimo. La forma de ver el fútbol, la forma de jugar, la forma de hacerle ver al jugador de fútbol, que tiene que aprender día a día de lo que es esto. Y bueno, creo estar capacitado para demostrarlo. Después de lo que dije antes, es una decisión que no depende de mí. Sé que por ahí el resultado va a ser determinante, para una cosa o para otra. Pero más allá de eso, yo creo que la respuesta que hemos recibido del grupo fue muy positiva, y eso también es lo que por ahí me tiene un poco adobillusionado. Oigan, dos en una. Mencionaste a Bernardelo como posible capitán. La idea es que sea el único volante central romper un poco con ese doble cinco que venía utilizando Chocho, más allá de las similitudes que decías, va a tener el esquema. Y la otra, hablando del Chocho como excompañero, como colega, este generó su salida, sobre todo por las formas, por ese audio de ese dirigente también insultándolo. Bueno, con respecto al sistema 4-3-3, siempre hay un solo contención. Después, bueno, depende de la adaptación que nosotros usemos en ataque, quedará uno, quedará dos. Los nombres que van a quedar ahí de doble contención por ahí pueden llegar a cambiar. Pero bueno, al 4-4-3-3 siempre hay un solo contención. Con respecto al Chocho, yo creo que hay otras personas que deberían hablar en este momento. Yo, como excompañero de equipo, como parte de ese plantel de Newville, campeón de la bombonera, lo considero una gran persona, el respeto, como siempre, hablábamos casi todos los días, porque él me pedía jugadores, o con Jorge, hablábamos siempre. La verdad que genera un poco de lástima, pero te vuelvo a decir, creo que hay otra gente que debería hablar en el lugar mío. También entendiendo que por ahora el momento es interinato, ¿también entendés que tenés aceptación en el público de Newville, desde el Vamos, y que comparándose con nombres, tal vez tu nombre está bien perfilado? Sí, bueno, uno por lo que escucha, ¿no? Hay una danza de nombres, ¿está? Te digo, yo estoy ilusionado, yo sé que por ahí hay algunos, ¿no? que quieren que yo siga siendo un entrenador, hay otros que por ahí dicen que no hay el momento, o que por ahí prefieren un entrenador un poquito con más experiencia, pero yo estoy muy tranquilo, muy ubicado en lo mío, el mensaje del directivo fue claro, o sea, la decisión unánime fue que Garfagnoli dirija este partido, y también la decisión unánime fue que sea un interinato hasta que, no sé, hasta que consigan un entrenador, si es la semana que viene o será la otra, pero eso yo lo tengo muy bien claro. También, lo que le dije antes, no, estoy ilusionado porque recibí una respuesta la verdad muy buena del grupo, el grupo lo sabe, así que eso por ahí no es lo que me genera un poco de expectativas. Fabián, suponemos que mañana o el domingo vas a trabajar la pelota parada, ¿qué tenés pensado de un equipo al que le convirtieron mucho por esa vía y que desaprovechó casi todo lo que tuvo a favor aún con buenos ejecutantes como puede ser Sarmiento o Dennis y con buena altura también en algunos jugadores? Bueno, sí, en realidad no voy a trabajar mañana, no vamos a tomar prácticamente un entrenamiento completo de eso, hemos notado que no han hecho goles y bueno, la propuesta que yo le hice a los chicos y que por supuesto fue aceptada, vamos a tratar de marcar en zona, a ver, nosotros también lo llevamos a cabo en inferiores, en reserva, estamos notando que el margen de gol se achica muchísimo volcando en reserva, perdón, en zona, así que vamos a implementar eso, son chicos de experiencia, se van a adaptar a cualquier marcaje, esto sin duda, y a medida de que ellos se vayan sintiendo mejor y se vayan sintiendo bien, lo van a asimilar mejor. Fabián, que este partido tan importante está en condición de local, para vos tiene algún condimento especial, digo, la gente viene esperando resultados, también acompaña siempre, ¿cómo imaginás ese coloso de día lunes? No, bueno, yo, a ver, yo lo imagino con la gente como siempre yendo a la gancha, de parte, no, de este lado pedir un poco de paciencia, a ver, lo que le dije antes, los chicos son los primeros que se dan cuenta que están en deuda, con la gente, con ellos, con los directivos, con el entrenador, bueno, espero siempre lleno, me está, digo, que siempre la gente respondió, que siempre alentó, lo que te dije, ojalá que ese aliento y que esa cantidad de gente que vaya al coloso nos sirva para controlar la ansiedad y para que el espectador vea algo distinto, que vea que el equipo va cambiado, que el equipo tiene ciertas intenciones y que en definitiva hacer un buen partido y sobre todo el local te va a llevar al triunfo que es lo que nosotros necesitamos. Listo, demasiado, gracias.